Estoy aquí afuera del cine porque vine a ver Como saben BTS transmitió uno de sus conciertos de Permission to Dance on Stage en Seúl En muchos cines de muchos países del mundo Y vine a ver la película con Fran que se consiguió las entradas y Vale Estamos aquí en Cinépolis Es un cine de Santiago para ver la función del concierto de BTS Logramos conseguir entradas en un momento Iba a venir solito pero logré venir con la Fran y la Vale Así que mejor vamos a estar acompañados Y voy a aprovechar de hacerle algunas preguntas a los fans que también vienen a ver la película El concierto así que vamos a ver como resulta todo El cine estaba lleno de armys que iban a ver la película Y me animé a ir con micrófono para entrevistar a algunas personas Al inicio me dio vergüenza pero había que darlo todo Y de hecho me gustó, siento que podría ocuparlo más seguido En fin, aquí algunas de las entrevistas que hice ese día Yo me llamo Mia, yo me llamo Cami Dígame, ¿les costó mucho comprar la entrada para poder venir? No, mucho Y por fin, fue como una semana y fue como, ah, la alcanzamos ¿Vienen ustedes dos solas? ¿Vienen con más personas? ¿Qué esperan del concierto? Uy, no sé, felicidad, llorar, alegría A pesar de no tenerlo en vivo, igual uno se puede emocionar y yo creo que la sala va a estar eufórica, tengo esa esperanza Ay, que no lloremos tanto, que no me saiquen, porfa Ya, bacán, muchas gracias chiquilla, pásalo muy bien y nos vemos en la sala Estoy aquí nuevamente con otras personas, dígame, ¿cuáles son sus nombres? Josefa, Catalina, Gabriela ¿Creen que van a tocar varias canciones como de su carrera o más bien las últimas? Siento que sí van a ser como la de ahora, con un mix de la antigua Ah, ya, dígame, sí, la antigua sí o sí, no las podemos perder Estuvieron ahí como esperando para las entradas, ¿se las consiguió alguien de ustedes? ¿Eso? ¿Cómo lo hiciste? Desde las 12, que se supone que iban a salir, cuando se cayó la página Y ahí estuve actualizando, actualizando hasta las 4 de la mañana Así que estuve ahí toda la noche pegó al computador hasta que conseguí Y después la cambié por una de las tardes para que teníamos, porque había conseguido dos Y ahí la cambié para que no pude conseguir y ya me dijo ¡Tengo de atrás! Y ahí que comprame una Y así fue Es muy cierto, como que en grupos de amigos de repente hay como que una se sacrifica una persona para comprarlas todas Así que ahí le pueden hacer un altar aquí Bueno, espero que lo pasen muy bien, estén súper bien y ahí nos vemos en la sala ¿Qué problema? ¿Qué espera de esta película? Personalmente encuentro muy bacán que tengamos la oportunidad de poder ver un concierto Aunque sea en el cine, que es mucho mejor que no tener nada Ya que es difícil que vengan aquí a Santiago Quizás no, quizás sí, no lo sé Así que vamos a ver cómo resulta todo ¡Ha llegado la Vale! ¡Al fin! No sé cómo, dónde estacionó ni nada, llegó corriendo, pero aquí está ¿Sí? ¡Ay! Un agradecimiento especial a todos quienes se acercaron a pedirme fotos o a saludarme Hasta me felicitaban por mis canciones originales Así que muchas, muchas gracias Y si alguna vez me ven y quieren una foto, con confianza no más se acercan Así que muchas, muchas gracias Hola chiquillas, ¿cómo están? Díganme sus nombres Agustina Matilda ¿Qué canciones esperan ver sí o sí hoy día en la película de concierto? Me encantaría ver Love Yourself Dos países Live Ozone ¿Quiénes son sus vayas o lo apoyan a los siete en general? Vi y J-Hope Apoyo a los siete, pero mi vayas es sugar Oye, ¿qué creen que los chiquillos sienten después de al fin volver a Seúl a hacer un concierto? Esta es la retransmisión aquí, estamos en Chilito Oh, yo creo que están emocionadas porque están casi dos años sin concierto o más Es de ese como emocionante volver a ver a mí o a cantar sus canciones de nuevamente en un escenario Y ahora poder estar viéndolas, cantando con ellas y etcétera Ah, ya muy bien ¿Y ustedes van a cantar igual en el cine y en Suacen? Sí Sí Yo también Yo también Espero que todos canten para ahí estar todos con el mismo mood Espero que lo pasen muy bien en la película y eso, nos vemos que estén súper Dinos, ¿cuál es tu nombre? Amara Amara, ¿qué sientes de poder ver a los chiquillos ahora aunque sea en el cine? Estoy muy nerviosa, ansiosa, después de tanto tiempo encerrado poder venir al cine y disfrutar como de ellos Aunque no sea presencialmente allá, en verdad lo encuentro fantástico Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión, es bacán poder verlos aunque sea en la pantalla grande Pero igual el cine es como otro, no es como verlo en la casa, pues como que el cine y toda la gente Sí, estar con la gente, así como gritar todos juntos, como poder tener ese espacio con las demás ARMY Y los demás ARMY, yo creo que es mejor que estar en la casa viéndolo en una pantalla tan chica Aparte el audio y todas esas cosas cambia mucho Ya, perfecto, muchas gracias, espero que lo pasen muy bien viendo la película y nos vemos en la sala Gracias Muchas gracias a todas quienes quisieron responder algunas preguntas para mi blog ese día Fueron muy buena onda y ahora ya fuimos a buscar las cabritas y bebidas porque se acercaba la hora para que iniciara la función De hecho llegamos a algunos segundos atrasados FAMILIÁN 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 Lombolem, lombole ¡Claro tus manos a Baksu Cho! Ya cuando empezaron a hablar pudimos notar que no había subtítulos, así que todas las partes donde ellos hablaban, si no sabías coreano no ibas a entender nada, a no ser de que hablaran en inglés y tú entendieras inglés. ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! Tuvimos por supuesto los momentos de VCR o videos que ponen a modo de relleno mientras ellos se cambian de ropa o preparan para la siguiente canción. Los cuales van contando una historia, pero debo admitir que no me quedó muy clara la historia de este concierto, siento que no me gustó tanto como por ejemplo los videos del Wings 2. ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!